Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que Ethan Burke, un agente del servicio secreto de los Estados Unidos, investiga la desaparición de dos de sus compañeros en el pequeño y misterioso pueblo de Wayward Pines, en el estado de Idaho, descubriendo que el tiempo en el que cree vivir es una ilusión. Así que hoy veremos Wayward Pines. La historia comienza con un apasionante escenario misterioso. Ethan, un agente secreto del servicio de Seattle, recupera la conciencia en un bosque después de un accidente de coche, luciendo una cara magullada y sintiéndose desorientado. Logra hacer su camino a través de un bosque de pinos y se encuentra en la aparentemente pacífica ciudad de Wayward Pines, Idaho. Su aparición en la ciudad atrae miradas curiosas de los transeúntes. Al entrar en un restaurante y colapsar de cansancio, aprende de una camarera dónde está. Ethan se despierta en una cama de hospital en Wayward Pines, donde una enfermera llamada Pam lo atiende y le explica que tiene un problema menor, con lesiones no graves, por el accidente automovilístico. Angustiado, Ethan pregunta sobre su socio Stallings que estaba con él durante el accidente, solo para saber si Stallings ha sufrido una muerte trágica. Al preguntar por su celular y sus pertenencias en la comisaría, le informan que están ahí, pero se le anima a descansar. A pesar de ser el único paciente en el hospital y en contra del consejo de Pam, Ethan se va a la comisaría. Allí no puede acceder a sus pertenencias durante el día y lo llevan a un bar cercano. Mientras tanto, el jefe de Ethan, Adam, le informa a su esposa Teresa que Ethan ha estado en un accidente pero no han encontrado su cuerpo. En el bar, Ethan toma prestado un teléfono de una camarera llamada Beverly para intentar contactar a su familia, pero falla. Beverly empatiza con su situación, le da su dirección y le cuenta su identidad y que está buscando a dos compañeros agentes, Evans y Kate, quien también es la amante de Ethan. Más tarde, se da cuenta de una nota mencionando la ausencia de grillos en Wayward Pines. De camino al motel, oye que hay grillos sonando, pero vienen de un lugar oculto. Al día siguiente, no puede pagar su hotel. Ethan visita la dirección de Beverly solo para encontrar una cabaña abandonada con el cuerpo en descomposición de Evans dentro. Regresando a la comisaría, se encuentra con un indiferente sheriff, Arnold, quien niega tener las pertenencias de Ethan y no responde sobre el cuerpo de Evans. Los intentos de hacer llamadas telefónicas nuevamente se demuestran fallidos. De vuelta en el bar, Ethan encuentra un nuevo operador y el misterioso Beverly está ausente. Después de una discusión, Ethan es golpeado hasta quedar inconsciente. Se despierta en el hospital una vez más, esta vez restringido. El Dr. Jenkins, un psiquiatra, insiste en realizar una cirugía debido a un supuesto coágulo de sangre, a pesar de las protestas de Ethan. Le inyectan un sedante que lo deja inconsciente. En el quirófano, Beverly lo rescata y juntos noquean a Pam. Escapan del hospital y llegan a una apartada casa de madera donde Beverly comparte su propia experiencia. Revela que llegó a Wayward Pines en 1999 buscando un escape y que ella y Evans intentaron escapar, pero fue asesinado. Mientras Ethan cae bajo el sedante, le cuenta que, en realidad, están en 2014. Ethan se despierta y descubre que Beverly se ha ido. Adam y los investigadores de Seattle están desconcertados por la falta de evidencia que indica la presencia de Ethan en el coche durante el accidente. Mientras tanto, en Wayward Pines, Ethan ve a Kate, la otra agente desaparecida, en una fiesta cercana. Parece mayor de lo que recuerda, y Ethan la sigue con cautela hasta una casa donde ella entra con un hombre llamado Harold. Cuando Ethan enfrenta a Kate, ella niega conocerlo y le advierte sobre la amplia vigilancia de la ciudad con cámaras y micrófonos ocultos. Sorprendentemente, revela que ha estado viviendo en Wayward Pines durante 12 años, dejando a Ethan desconcertado y alarmado. Decidido a escapar, Ethan roba un coche estacionado, pero su intento de salir de Wayward Pines no tiene éxito, ya que se encuentra inexplicablemente de regreso en la ciudad. Frustrado, intenta huir a pie, pero es detenido por un enorme muro electrificado que rodea la ciudad. El sheriff Arnold lo confronta por el robo del auto y desestima sus afirmaciones de ser un agente secreto. Al día siguiente, Ethan regresa a la cabaña donde encontró el cuerpo de su colega aún intacto. Descubre un misterioso cuaderno en su arranque, pero es interrumpido por Arnold, quien llega con un arma, reclamando que el equipo forense viene. Ethan se ve obligado a salir y regresar al hotel. En el bar encuentra inesperadamente a Beverly nuevamente. Organiza encubiertamente una reunión secreta y le da dinero insinuando un plan que involucra a Evans. Usando el dinero, Ethan visita un café y logra llamar al servicio secreto, solo para darse cuenta de que el operador es un impostor. Se vuelve cauteloso y sospecha cuando la cajera toma apresuradamente el billete que le da. Más tarde, Ethan intenta conectarse con Kate en la juguetería donde ella trabaja. A pesar de sus esfuerzos, Kate permanece distante y reservada, adhiriéndose a las estrictas reglas de la ciudad contra las discusiones. La confusión de Ethan en el pasado se profundiza cuando visita la casa de Evans, donde la esposa niega conocerlo y afirma haber presenciado el último aliento de su esposo. Buscando respuestas, Ethan confronta a Arnold, quien le ordena que se quede en el hotel y le informa que el cuerpo de Evans ha sido enviado a la morgue. En la morgue, Ethan recupera el cuaderno de la ropa de Evans. En un giro sorprendente, Ethan ve a su esposa Teresa y su hijo Ben siendo llevados al hospital en camillas, pero no los encuentra en ninguna parte. El Dr. Jenkins advierte a Ethan que su condición se está deteriorando e insiste en que necesita cirugía inmediatamente. En Seattle, Teresa está cada vez más ansiosa por el paradero de Ethan y su hijo Ben, ella, sospecha que Ethan podría haberse escapado con Kate. Cuando ella contacta a Adam para obtener información, él asegura que está haciendo todo lo posible, pero los detalles son confidenciales, profundizando el misterio y la preocupación por el destino de Ethan. La tensión aumenta a medida que Ethan continúa desentrañando los misterios del pueblo. Se reúne con Beverly en el lugar acordado en Pine Forest, donde ella revela que se le ha implantado un dispositivo de seguimiento. Juntos, le quitan el dispositivo en una apartada casa de piedra. Beverly también comparte la desgarradora verdad de que el sheriff Arnold ejecutó públicamente a Evans como advertencia a la ciudad. Ethan luego se encuentra con Kate y, a pesar de sus reservas, acepta una invitación a cenar en su casa. Con Beverly anticipando la vigilancia, Ethan deja hábilmente el chip de seguimiento en su cama de hotel y se dispone a buscar un paquete escondido en el bosque de pinos, como se indica por un mapa dentro de las pertenencias de Evans. Después de recuperar exitosamente el paquete, Ethan observa a Arnold disparando un tiro desde la distancia en la casa de Kate mientras Beverly permanece nerviosa en la mesa del comedor. Ethan busca dispositivos de vigilancia en el baño y Beverly, sin darse cuenta, menciona a su hija, lo cual está prohibido en las estrictas reglas de la ciudad. Al darse cuenta de su error, se disculpa, llevando a una situación tensa, ya que todos los teléfonos de la ciudad suenan simultáneamente, señalando su exposición. Ethan y Beverly se van apresuradamente, evadiendo la multitud, ahora alertada de sus acciones. En el cementerio, Ethan instruye a Beverly para recuperar el paquete de la gente, mientras él atrae a la multitud. Sin embargo, Beverly es capturada por la gente del pueblo. Ethan, escondido en una casa cercana, es testigo de una escalofriante escena, donde arrastran a Beverly en un escenario ante una multitud emocionada. Arnold incita a la multitud a castigar a Beverly por su intento de escapar, y ella es brutalmente ejecutada frente a los espectadores, incluido Ethan. Mientras tanto, la esposa de Ethan, Teresa, y su hijo Ben viajan a Idaho para investigar la situación de la desaparición de Ethan. Llegan a la tede del servicio secreto, en Boise, Idaho, donde se informó por última vez sobre Ethan. Mientras están ahí, Teresa descubre una pista en forma de juego de palabras. Hacia Wayward Pines, Teresa y Ben se acercan al pueblo, pero son detenidos por el Sheriff Pope, quien sabotea su coche bajo el pretexto de arreglar una fuga de aceite. A la mañana siguiente, Ethan se topa con un camión cargado con suministros, que indican una conexión al mundo exterior. Se esconde en la bodega de carga del camión, emergiendo eventualmente en un almacén bien iluminado lleno de trabajadores y vehículos abandonados, incluido uno que pertenece a su esposa Teresa. Dentro del coche de Teresa, descubre objetos personales pertenecientes a ella y Ben, añadiendo a su desesperación y confusión sobre su paradero y la seguridad de la familia. La trama toma un giro dramático, cuando la situación de Ethan se vuelve cada vez más misteriosa. Mientras Ethan explora el almacén, el Sheriff Arnold aparece repentinamente atacándolo y logrando capturarlo. Ethan pierde la conciencia y luego se despierta en una cama de hospital. Ahí, la enfermera le informa que su esposa Teresa y su hijo Ben han sido llevados a Wayward Pines y ahora viven en la antigua casa de Beverly. A pesar de su incredulidad, Ethan va a visitar a su familia, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión sobre su seguridad en la ciudad. Advierte a Teresa contra deambular o comunicarse con cualquier persona, incluso a través del teléfono, consciente de la opresión de la ciudad. Ethan luego se enfrenta a Arnold y a la enfermera Pam pronto va a la comisaría, exigiendo saber por qué su familia fue llevada a Wayward Pines. Arnold insiste que es para su felicidad, pero Ethan está poco convencido y furioso presiona para obtener más. Su acalorado intercambio de palabras es interrumpido por una misteriosa llamada telefónica, insinuando que Arnold es simplemente un peón en un esquema más grande, controlado por un desconocido cerebro. Fuera de la comisaría, Ethan se encuentra con el Dr. Jenkins, quien le aconseja que abandone cualquier pensamiento de escape. Ethan, sin embargo, afirma firmemente que no pertenecen a Wayward Pines e investiga más profundo. Ethan se encuentra con Kate en Wayward Pines, lejos de las miradas indiscretas de cámaras de vigilancia. Sin embargo, Ben sigue a su padre y es testigo de la reunión, lo que lo impulsa a correr a casa e informar a Teresa. Kate le explica a Ethan que después de pasar 12 años en Wayward Pines, ella se ha resignado a las reglas del pueblo como único medio de supervivencia. Al regresar a casa, Ethan se sorprende al encontrar a su familia desaparecida, con solo el anillo de bodas de Teresa dejado atrás. Frenéticamente buscándolos, los encuentra cerca de la pared de aislamiento donde está Arnold amenazándolos con un arma. En un momento tenso de confrontación con la que Ethan lucha, Ben interviene golpeando a Arnold con un coche. Mientras Arnold agoniza, advierte crípticamente a Ethan que la verdad es mucho peor de lo que puede imaginar. Ethan, tomando la llave del aislamiento, abre la puerta solo para ver una extraña figura que arrebata el cuerpo de Arnold. Acompañado de un ruido espeluznante, Ethan cierra rápidamente la puerta y escapa con su familia en casa. Profundamente conmocionado, Ethan aconseja a su familia que pretendan llevar una vida normal mientras planean su escape. Al día siguiente, un cartero entrega una carta a Ben dándole la bienvenida a la Academia Wayward Pines junto con un uniforme. Ethan visita la comisaría solo para encontrarse con el alcalde Brad, quien le advierte que siga las reglas de la ciudad y evite hacer preguntas. Ethan también es felicitado por convertirse en el nuevo sheriff, teniendo un pastel de bienvenida y un periódico que anuncia la jubilación de Arnold. A regañadientes, Ethan sigue el juego. Mientras tanto, Ben asiste a la Academia Wayward Pines, donde conoce a su maestra Megan, quien también es la esposa del alcalde y una terapeuta especializada en moldear las mentes infantiles. Ethan continúa su investigación y descubre archivos ocultos en los residentes de la ciudad, lo que lo empuja a profundizar en los secretos de Wayward Pines. Después de la tensión dentro de la ciudad, los residentes capturan a un hombre llamado McCall, acusado de difundir ideas nocivas. La enfermera Pam presiona para una ejecución pública la noche siguiente, pero Ethan, ahora actuando como el sheriff, se opone firmemente. En su oficina, Ethan interroga a McCall, pero es interrumpido por una llamada telefónica que lo lleva a aceptar a regañadientes ejecutar a McCall la noche siguiente. Esa noche, el hijo de Ethan, Ben, se escapa con su amiga de la escuela Amy, indicando la creciente curiosidad y desafío de la generación más joven. Mientras tanto, Ethan y Teresa cenan en un restaurante local con el alcalde y su esposa Megan, donde otros residentes de la ciudad, incluidos Pam, Kate y su esposo, están cenando también. Una celebración por el nuevo sheriff sigue, durante la cual Pam toma la oportunidad de felicitar a Ethan, pero también destaca la importancia de mantener las estrictas reglas de la ciudad. Ethan, sintiendo el peso de su nuevo rol, declara públicamente su compromiso con erradicar el verdadero mal en Wayward Pines. Después de la cena, Ethan le pide a Teresa que regrese a casa mientras intenta ayudar en secreto a McCall a escapar de la celda. Sin embargo, McCall sugiere que se dirijan hacia el muro de aislamiento en un lugar de un acantilado cerca del muro. McCall reflexiona sobre su propósito, ya sea para mantener segura a Wayward Pines o para cuidarlos de algo del exterior. En un momento de desesperación, McCall abraza a Ethan y luego se ejecuta en la pared electrificada, sacrificándose en un intento por la libertad. Mientras tanto, Teresa recibe una carta indicando que ahora puede trabajar en Wayward Pines, en el lugar de trabajo anterior de McCall. Ethan, decidido a dejar Wayward Pines, empaca armas y trepa con éxito el acantilado. Sin embargo, pronto se da cuenta de que está siendo observado por una extraña figura. Mientras cae la noche, una sombra oscura lo ataca, lesionándole el brazo. A pesar de disparar su arma, Ethan no puede defenderse de la rápida criatura. A la mañana siguiente, Ethan se prepara para navegar por el bosque de pinos con la esperanza de encontrar ayuda en la ciudad más cercana. Veniendo al pueblo, encuentra su nueva escuela inquietantemente perfecta, mientras Teresa comienza su nuevo trabajo en la oficina real, en la que está asignada para ayudar a un nuevo residente, Wayne, que parece confundido y desorientado. Sintiendo una experiencia compartida, Teresa ofrece su ayuda y discretamente pregunta sobre su pasado. Sin embargo, la enfermera Pam interrumpe la conversación. Más tarde, Teresa lleva a Wayne a una casa, usando como pretexto darle un recorrido por la ciudad, usando el ruido de una secadora como cobertura. Ella le advierte sobre la vigilancia en Wayward Pines y se entera de que Wayne recuerda haber despertado en una cámara rodeada de otros en una situación similar. Mientras tanto, Ben y dos nuevos estudiantes son convocados a una reunión en una habitación cerrada, completamente blanca, para negar la orientación espacial. Megan, la maestra y esposa del alcalde, comienza la sesión insinuando que están a punto de aprender las verdades ocultas de Wayward Pines. La profesora Megan revela una imagen inquietante de un monstruoso humanoide sin pelo, criatura que evolucionó a partir de los humanos en un depredador dominante conocido como AVI, abreviatura de un aberrante. Ella explica que estas criaturas, llamadas AVI, viajan en manadas, con la pausa para el almuerzo ofreciendo a los estudiantes un breve respiro para procesar esta revelación. La sesión se reanuda y cada estudiante recibe una moneda antigua fechada en 2095. La profesora principal revela un hecho sorprendente. El año en curso no es 2014 como creían, sino 4028. Ella explica que sus supuestos accidentes en realidad fueron selecciones deliberadas para llevarlos a Wayward Pines. Los residentes, incluidos los estudiantes, han estado en cámaras de hibernación durante más de dos milenios elegidos por el programador. El creador David, según Megan, siempre está cuidándolos aunque nunca lo conocerán. Ethan, sintiendo un constante sentido de vigilancia, se aventura en el bosque y utiliza hábilmente un cadáver de animal para enmascarar su olor. Observa a los avis y su viaje por el bosque lo lleva a las ruinas de la civilización humana, confirmando las revelaciones de la maestra Megan. Inesperadamente, se encuentra con un helicóptero y conoce al Dr. Jenkins, quien se revela como David, el arquitecto de Wayward Pines. David insta a Ethan a regresar a la ciudad. Prontamente, a medida que los estudiantes completan su capacitación, la maestra Megan les indica que mantengan en secreto sus nuevos conocimientos ante sus padres. La dura realidad de los orígenes de Wayward Pines impulsa a algunos padres a terminar con sus vidas. Megan enfatiza que el futuro de la ciudad está en manos de estos jóvenes. El entrenamiento resulta en una gran ceremonia donde los estudiantes dan la bienvenida a los recién llegados con aplausos y velas encendidas que simbolizan el comienzo de una nueva era, mientras Ethan, rodeado por los sonidos amenazantes de los mutantes, sigue vacilante el consejo urgente de David de irse y aborda el helicóptero en el interior. Se encuentra con Pam y son testigos de cómo varios mutantes emergen del bosque. El helicóptero sobrevuela Wayward Pines y aterriza cerca de un acantilado donde David lleva a Ethan al verdadero centro de control. Allí Ethan ve a más de 200 voluntarios trabajando para proporcionar los suministros necesarios para la supervivencia de la ciudad. En la sala médica, Pam, revelada como la hermana de David, trata la herida de Ethan causada por un avi. Ella le explica el plan de David para que Ethan se una a sus esfuerzos para salvaguardar Wayward Pines mientras se queda solo. Ethan escucha un grito y se dirige hacia él. Luego descubre un avi agresivo contenido en una cámara de vidrio. David y los guardias logran detenerlo y someter a la criatura con gas helado. David luego comparte con Ethan la extensa investigación sobre los avis y sus predicciones sobre su aparición debido al devastado medio ambiente de la Tierra, cuando sus advertencias fueron ignoradas por la comunidad internacional. David estableció el laboratorio para proteger a una parte de la población utilizando biogénicos. La tecnología sienta las bases para el espeluznante y misterioso mundo de Wayward Pines. La trama continúa desarrollándose con una mezcla de intriga y tensión. Ted, un repartidor, visita la tienda de Kate y les informa a ella y a su esposo que no pudo localizar el paquete de McCall que es vital para su plan. Kate se da cuenta de que el paquete está en la oficina de McCall, ahora ocupada por Teresa, mientras Teresa investiga un área misteriosa conocida como Complot 33, una tarea que le asignó Henrietta, una ex agente inmobiliaria descontenta. Sin embargo, su jefe Bill la atrapa y confisca el archivo advirtiendo que ella debe evitar examinar los mapas de la trama, a menos que se le indique explícitamente que lo haga. Kate luego invita tácticamente a Teresa a tomar un café usando esto como una distracción para permitirle a Ted robar el paquete de la oficina de Teresa durante su reunión. Kate intenta arreglar las cosas con Teresa por su aventura pasada con Ethan y sugiere que unan fuerzas para descubrir la verdad sobre Wayward Pines, mientras Ted recupera con éxito el paquete y se lo entrega discretamente al esposo de Kate, Harold, quien parece estar construyendo una caja de música con bombas con el contenido del paquete. Ethan y David profundizan en las instalaciones. Finalmente, llega a un área donde una persona ha estado dormida en una cámara de hibernación durante 2.000 años. Ethan descubre el centro de vigilancia que revela las extensas medidas de seguridad que monitorean la ciudad. Se inquieta al encontrar una sala de almacenamiento llena de cámaras de hibernación, incluida una que contiene a una joven. David relata los primeros días del proyecto y explica su reclutamiento de voluntarios y la posterior necesidad de secuestrar personas cuando el número de voluntarios era insuficiente. Revela que inicialmente a Arnold se le ofreció un trabajo como guardia de seguridad, pero posterior ayudó a secuestrar y poner a las personas en hibernación. Ethan cuestiona la ética de obligar a las personas a entrar en Wayward Pines sin su consentimiento. David comparte que él y Pam estuvieron entre los primeros en despertar y que pasaron dos años construyendo Wayward Pines antes de revivir a otros. Ethan expresa su deseo de poner fin a la vigilancia y revelar la verdad a los residentes, pero David explica los desafíos prácticos. Cuenta cómo el primer grupo de residentes despertados reaccionó mal al conocer la verdad, lo que provocó muertes tanto por los ataques de Avis como por la autoexterminación de vidas. David ve a Ethan como clave para mantener la seguridad de la ciudad, particularmente contra un grupo de residentes que conspiran contra él. Cree que los niños de la primera generación que crecieron en Wayward Pines eventualmente podrán manejar la verdad. David luego le ordena a Ethan que guarde los secretos de la ciudad, pero Ethan se siente obligado a compartir la impactante verdad y le confía esta a su esposa Teresa. Sin embargo, Teresa lucha por creer. Sospecha que las autoridades de la ciudad han alterado la mente de Ethan. Al día siguiente el auto de Ethan no arranca, lo que lo lleva a aconsejar a Teresa y Ben que caminen a la escuela. Su sospecha demuestra estar bien fundada cuando más tarde descubre una bomba colocada en su auto. La investigación sobre la bomba lo lleva a un hombre llamado Franklin, que figura en los registros de la ciudad como ingeniero de bombas. Cuando Ethan se enfrenta a Franklin, este se niega a proporcionar información y se marcha rápidamente. Ethan, desconfiado del comportamiento de Franklin, lo sigue y finalmente se encuentra con Harold. Ethan detiene y pregunta a Harold sobre los miembros del grupo rebelde, pero Harold insiste en que está actuando solo. Ethan libera a Harold y le da una nota para que se la pase a Kate. Mientras tanto, Teresa, después de dejar a Ben en la escuela, investiga el complot 33, descubre algo enterrado bajo tierra y encuentra un objeto metálico debajo de la superficie cuando más tarde le cuenta a Bill sobre su descubrimiento. Él duda en discutirlo y le advierte que no siga explorando. Bill de repente le hace una señal a un micrófono oculto indicando que están siendo observados, lo que lleva a Teresa a dejar de preguntar en la clase de Megan. A los estudiantes se les dice que están destinados a producir la primera generación de niños de la ciudad, sugiriendo que futuras asociaciones pueden surgir dentro de la clase. Amy expresa sus crecientes sentimientos por Ben. Busca el consejo de Megan sobre si puede hacerlo. Kate acepta su papel como líder de la rebelión y visita a Ethan en su casa. Ethan ha quitado los dispositivos de vigilancia, lo que le permite a Kate hablar con franqueza a pesar de la insistencia de Ethan en que el año actual es 4028. Kate permanece escéptica. Ethan ofrece perdón si Kate entrega las bombas restantes. Ella está de acuerdo, pero luego, de vuelta en su juguetería, le confía a Harold que necesitan acelerar su plan, ya que Ethan se ha convertido en parte de la ciudad. Ethan recoge a Ben de la escuela mientras Harold le entrega una caja de música de bomba a Ted en un restaurante. Ahí Ted revela que colocó la bomba en la camioneta de Ethan. Esconde la caja de música en su vehículo. Esa noche Kate, Franklin y otros miembros del equipo, excluyendo a Harold y Ted, colocan la bomba a lo largo de la cerca de la ciudad. Ethan llega armado y exige que desactiven la bomba. Cuando Kate se niega, Ethan la detiene. A punta de pistola, obliga a Franklin a desarmarla después de que se desactiva la bomba. Ethan encierra al grupo en la prisión y aísla a Kate. La insta a convencer al equipo de que detengan sus acciones y enfatiza que regresar a sus vidas anteriores ya no es posible. Kate, sin embargo, declara que sus esfuerzos continuarán. Al revelar la ausencia de Harold y la existencia de otra bomba, el suspenso continúa aumentando, mientras Ethan colabora con la enfermera Pam para localizar a Harold usando imágenes de las cámaras de seguridad y descubren que Harold le pasa una bomba a Ted. En una carrera contra el tiempo, Ethan intenta interceptar a Ted, pero Ben y Amy, sin darse cuenta del peligro, se escabullen y se esconden en la camioneta de Ted. Pronto descubren la caja de música bomba y Amy la activa mientras comienzan a asustarse. Los esfuerzos de Ethan por llegar a ellos a tiempo se ven frustrados por un grupo que interviene y la camioneta explota dejando a Amy aturdida y a Ben, herido en el suelo. Ethan lleva rápidamente a Ben y Amy al hospital ansioso por su condición. El médico le asegura a Ethan que las heridas de Ben, aunque graves, no ponen en peligro su vida y que se recuperará. David, el líder del pueblo, llega al hospital y expresa su decepción. Por las acciones imprudentes del grupo. Pam, demostrando sus habilidades diplomáticas, logra calmar a David. Ella sugiere organizar una celebración para recordar a los residentes los beneficios de vivir en Wayward Pines. Mientras tanto, David nota algo inusual en Ruby, una empleada de una cafetería. Curioso regresa al cuartel general para rastrearla y descubre que se ha quitado su chip de vigilancia. Ethan busca información y habla con Kate, pero ella se niega a ayudar expresando su deseo de que la gente sea libre. La sospecha crece dentro del liderazgo de la ciudad, cuando David sospecha que alguien de su equipo está ayudando a los rebeldes. Debido al alto nivel de vigilancia en la ciudad, le ordena a Pam que lleve a cabo una investigación interna. La investigación revela que Reggie, un trabajador de vigilancia, ha estado borrando imágenes de residentes, expresando descontento y cuestionando su situación. Reggie defiende sus acciones alegando que es natural que la gente cuestione su entorno y se vaya. David está decepcionado y preocupado. Ben se recupera en el hospital y recibe la visita de Megan, quien culpa a la decisión de Ethan de liberar a Harold por los acontecimientos recientes. En otros lugares, Howard y dos miembros del grupo rebelde, Allen y Eric, se esconden en el bosque. Eric muere a causa de las heridas del bombardeo y Allen decide enterrarlo fuera de la cerca. Una vez que escapan, Harold y Allen luego roban un camión en su desesperado intento por la libertad. Durante la celebración de la ciudad, David observa que los residentes están cada vez más incómodos y le pide al alcalde Brad que se dirija a la multitud. Sin embargo, Ethan interrumpe el discurso del alcalde, revelando los eventos de la anterior noche y haciendo que todos se queden en sus casas. David, enojado por las acciones de Ethan, se va frustrado. Ethan visita a Ben, quien expresa decepción por las acciones de su padre, y pregunta si Ethan habría tomado la misma decisión, si Harold no fuera el marido de Kate. Teresa sospecha que Megan está influyendo en los pensamientos de Ben y decide confrontarla, lo que profundiza la tensión y la incertidumbre en Wayward Pines, mientras la tensión entre David y Pam aumenta, después de que Pam le miente sobre la acción de Reggie, diciéndole que nadie del personal está haciendo nada mal. David ya sabe acerca de las acciones de Reggie de borrar imágenes de vigilancia y contempla castigarlo. Sin embargo, Pam se opone a tales medidas, especialmente para los miembros del personal que se unieron al programa voluntariamente. Cuando Pam admite haberle mentido a David, él la lleva a presenciar una forma alternativa de castigo, colocando a Reggie en hibernación en una cámara, lo que demuestra un enfoque diferente de la disciplina dentro del personal. Ethan y Teresa tienen una conversación sincera en la sala de espera. Ethan confiesa que en el pasado. Cometió un error, en el que liberó a un criminal que posteriormente bombardeó varias ciudades. Le explica que no podía revelarle esta información clasificada en ese momento, lo que lo llevó a buscar consuelo con Kate, lo que finalmente se convirtió en un romance. Más tarde, Ethan se entera de un camión robado y decide investigar mientras Teresa se enfrenta a Megan, advirtiéndole que se mantenga alejada de su hijo Ben. El pasado de Kate se revela a través de flashbacks, que la muestran encadenada y exigiendo hablar con alguien a cargo, solo para ser sedada por Pam. En otro recuerdo, Kate engaña a David para que crea que ella ha aceptado la vida en Wayward Pines, enmascarando sus verdaderos sentimientos e intenciones durante una visita de David. Kate lo confronta sobre su verdadera identidad y lo acusa de atrapar gente en la ciudad. Sin embargo, David insiste en que sus acciones son por seguridad, no por libertad. Mientras Harold y Alan planean escapar usando el camión robado para atravesar el muro de aislamiento, Harold entra en conflicto por dejar a Kate atrás y finalmente deja ir a Alan, solo creando una distracción. Harold corre hacia el bosque con Ethan en persecución. Ethan captura a Harold y exige información sobre el resto del grupo, mientras el camión se estrella contra la pared, creando una abertura. Alan emocionado por escapar es rápidamente rodeado y devorado por Abyss en la brecha en la pared. Ethan se enfrenta y acaba a una Abby, al mismo tiempo que un estudiante llamado Jason y sus amigos irrumpen en la oficina del sheriff exigiendo la ejecución del grupo rebelde. David, en respuesta al creciente miedo y la paranoia de la ciudad, instruye a su equipo a reparar la cerca rápidamente. Le informa a Ethan que la gente de la ciudad, alimentada por el miedo, está pidiendo represalias contra los terroristas. David identifica a Kate como la líder de los rebeldes y presiona a Ethan para que la ejecute. Y así proteger a Wayward Pines, Ethan sigue comprometido con su código moral y lleva a Harold a la sala de interrogatorios en busca de información sobre sus co-conspiradores, enfrentándolo a horribles fotos de Alan y cómo acabaron con él los Abyss. Harold revela una lista de 14 nombres asociados con su grupo. Sin embargo, los rastrea. Su paradero se vuelve desafiante cuando se descubren sus chips en vasos de bebida, lo que indica que el grupo se ha desconectado de la red. En el hospital, una reservada Pam le entrega a Teresa una tarjeta de acceso para la trama 33. Teresa, arriesgándose, destruye una cámara de circuito cerrado de televisión para acceder a un túnel subterráneo sin ser detectada, mientras Ben se entera. Pam dice que Amy está en estado crítico con inflamación cerebral, requiriendo una cirugía de emergencia. Superado por el dolor, Ben es manipulado aún más por Megan, quien lo visita e insinúa que los errores de su padre son los culpables. Megan le presenta un dilema a Ben al cuestionar si se debe priorizar la seguridad de la ciudad a través de castigo. Afuera, Ben ve a un grupo de estudiantes que comparten la opinión de Megan de que las heridas sufridas por él y Amy no fueron causadas por el grupo de Harold, sino por las acciones de Ethan, como el nuevo sheriff, bajo la influencia de Megan Ben comienza a condenar públicamente a su padre, expresando que aquellos que violan la ley de la ciudad y sus reglas deben enfrentar consecuencias. Ethan, sintiendo la creciente ira y el potencial de violencia, sale corriendo y ve a los estudiantes marchando hacia la estación de policía. Toman el control con fuerza, exigen las llaves de las celdas y afirman que deben ser ellos quienes salvaguarden el futuro de la ciudad. En un ambiente tenso de enfrentamiento, los agitados estudiantes liderados por Jason se preparan para ejecutar a los rebeldes capturados. Ethan llega justo a tiempo impidiendo la ejecución de Kate, disparando a Jason. Ethan luego habla con Kate, instándola a divulgar información sobre los aliados que le quedan para evitar un mayor derramamiento de sangre. Resignada a su destino, Kate expresa una preferencia para que Ethan la ejecute, en lugar de ser presa de la mafia. En medio de esto, Teresa llega con información crítica de Pam, incluido un pasaje secreto que conduce a una habitación llena de grabaciones de video de sobrevivientes que escaparon de Wayward Pines. Esta evidencia finalmente convence a Teresa y Kate de la realidad que Ethan había estado afirmando sobre el mundo exterior. Ethan, Kate y Teresa luego elaboran estrategias para revelar la verdad al resto de la ciudad, sin que David se entere, quien continúa monitoreando la ciudad y está a punto de desarrollar una revelación importante. Ethan solicita una reunión con David, mientras la gente de la ciudad se reúne en la plaza anticipando el castigo de Kate. El escenario está preparado para un momento crucial, que podría alterar el futuro de Wayward Pines y sus residentes, en un movimiento audaz. Ethan aprovecha esta oportunidad para revelar la verdad sobre los orígenes de Wayward Pines, el estado real de la ciudad. El mundo exterior y el régimen dictatorial de David, el apocalipsis, silencia a la multitud, previamente emocionada, mientras Ethan condena el liderazgo opresivo que los ha obligado a vivir en constante violencia y miedo, apoyando la postura de Ethan. Kate habla y enfatiza que abrazar la verdad puede unir a la gente de la ciudad en lugar de dividirlos. Megan, sin embargo, defiende desafiante a David, proclamándolo como el salvador de la humanidad. Teresa interviene confrontando físicamente a Megan para detener su propaganda dañina en un giro dramático de los acontecimientos. David, sosteniendo los controles maestros, corta todo el poder en la ciudad, desactiva las cercas de aislamiento y las barreras eléctricas. Este acto alarmante hace que los Avis, los mutantes evolucionados, se reúnan en grandes cantidades fuera del perímetro de la ciudad, mientras la oscuridad envuelve a Wayward Pines. Los Avis rompen el muro de aislamiento, lo que representa una amenaza inmediata para los residentes. El pánico sobreviene, y Pam contacta a Ethan para informarle que seis Avis han penetrado las defensas de la ciudad. Ethan le indica a la gente de la ciudad que se reúnan con él en el búnker en el complot 33. Luego lleva a Kate y a los miembros del grupo rebelde a la estación de policía para armarse. Mientras Teresa se dirige al hospital para recoger a Ben y Amy, simultáneamente, Pam se enfrenta a David y le suplica que restablezca el orden y proteja a los residentes. Sin embargo, David insiste en que la ciudad necesita una limpieza y planea despertar a un tercer grupo más tarde, a pesar de los llamamientos desesperados de Pam. David permanece impasible y ordena su seguridad para detenerla a ella y a su personal voluntario. En la comisaría, Ethan y su grupo reúnen tantas armas como pueden. Mientras tanto, en el hospital, Teresa enfrenta la resistencia de un médico que afirma que Amy está demasiado débil para moverse sin inmutarse. Teresa insiste en evacuarlos dada la terrible situación. Sin embargo, el médico es atacado y asesinado más tarde por los Avis cuando revisa el generador. La invasión de Avis desata el caos en la ciudad de Wayward Pines. Kate y los miembros restantes del grupo rebelde intentan defenderse de los Avis, pero son superados en número lo que lleva a las muertes. De todos menos Kate, cuando el médico no regresa, Teresa va a buscarlos solo para darse cuenta de que los Avis se han infiltrado en el hospital. Se apresura a regresar para proteger a Ben y Amy, pero pronto son atacados por los Avis en un rescate oportuno. Ethan llega y logra salvarlos destacando las terribles circunstancias y la lucha por la supervivencia frente a la abrumadora amenaza que representan los Avis en Wayward Pines. A medida que la situación en la ciudad se vuelve cada vez más peligrosa, los sobrevivientes buscan refugio en un túnel. Ethan está decidido a encontrar una salida. Cuestiona a Megan sobre el destino del túnel. Después de algunas dudas, Megan revela que conduce a un ascensor que los lleva a la sede de David, ubicada en las montañas. El grupo se va, excepto Megan, que se queda atrás para esperar a que haya estudiantes adicionales, avanzan hacia el ascensor simultáneamente. Un grupo de estudiantes irrumpe. Al llegar a la estación de policía, liberando a sus compañeros de estudios, incluido un Jason herido, descubren un búnker en la escuela abastecido con suministros, aparentemente preparados para ellos. En la sede de David, Pam es colocada a la fuerza en una cámara de hibernación, mientras que Ethan y Kate logran llegar al ascensor y ascender a la oficina de David. Se encuentran con guardias de seguridad, pero los dominan con éxito y les indican a otros que los sigan, en un giro sorprendente. Uno de los guardias despierta a Pam de su hibernación, mientras Amy y el primer grupo de personas entran al ascensor. Teresa Ben y otros supervivientes esperan al segundo grupo. Sin embargo, sus planes se frustran cuando los Avis atraviesan el túnel, matan a Megan y avanzan hacia el ascensor. Amy llega al cuartel general e informa urgentemente a Ethan sobre la brecha en el abismo. Ethan decide valientemente volver a bajar para defenderse de los Avis, permitiendo a el resto del grupo, incluido el mismo, abordar el ascensor. David, observando el caos, apaga el ascensor atrapando a Ethan y al grupo. A mitad de camino, mientras los Avis se acercan al hueco del ascensor, el grupo decide salir y subir las escaleras. Ethan se queda atrás para establecer una bomba con la intención de detener el avance de los Avis. En un tenso enfrentamiento, Kate sostiene a David a punta de pistola, exigiendo que restablezca la energía al ascensor, pero él se niega. En un giro impactante de los acontecimientos, suena un disparo, pero es Pam quien le dispara a David. Poniendo fin a su reinado, los Avis comienzan a romper el ascensor, lo que llevó a Ethan a hacer el máximo sacrificio al detonar la bomba, salvando a los demás, pero perdiendo su propia vida en el proceso. Ben, que busca ansiosamente a su padre, queda inconsciente mientras Pam le muestra a Kate las cámaras de hibernación y aceptan colaborar formando una nueva alianza basada en la confianza mutua. Esto marca un cambio significativo en la dinámica de poder dentro de Wayward Pines y prepara el escenario para los acontecimientos que se desarrollarán en el futuro de la ciudad. En la dramática conclusión de la temporada, Ben despierta en el hospital emergiendo de un coma que duró más de tres años. Es recibido por Amy, quien ahora es enfermera y se comporta como si no lo reconociera. Amy le informa con cautela a Ben que están bajo vigilancia constante, haciéndose eco de la atmósfera opresiva que aún gobierna Wayward Pines y le da la noticia a Ben que han pasado tres años y cuatro meses desde que cayó en coma, lo que indica que mucho ha cambiado en su ausencia. Impulsado por una mezcla de confusión y curiosidad, Ben sale del hospital para explorar la ciudad y rápidamente se da cuenta de que Wayward Pines está una vez más bajo el control del miedo y la estricta vigilancia. Ahora estos son impuestos por los niños de primera generación. Estos jóvenes han llegado a idolatrar a David como un líder visionario y salvador que continúa con su legado de control y manipulación. Mientras Ben camina por la ciudad, se encuentra con cambios inquietantes. Para su consternación, Ben se encuentra con una estatua erigida en honor a David que consolida aún más la influencia y la ideología de David en la ciudad. Ve los cuerpos colgados de Ethan y otros miembros de los llamados rebeldes que se exhiben por la ciudad. Esta inquietante escena deja a Ben contemplando el futuro de Wayward Pines. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Te ha hablado Jessplay y bueno, hasta la próxima. Adiós.